Bueno, hola, buenas tardes. Después de los cinco minutos de cortesía, vamos a empezar la conferencia que cierra el ciclo de Doctrina Social de la Iglesia, el tercer ciclo, Encontrar a Dios en la vida, taller de lectura creyente de la realidad, pero que en realidad ha dejado de ser la última, porque la primera que iba a impartir Javier Lacasta, pues por razones de salud, estuvo malo, se tuvo que posponer. Entonces hemos buscado una solución a este tema y la semana que viene, el día 27, que es viernes, tendremos la conferencia de Javier, Huellas de Dios en la propia biografía, a las siete y media, el viernes 27, aquí en el Salón de Actos. Bueno, y hoy tenemos a, cerrando, no, cerrando, vamos, con el título de la historia Casa de Dios, tenemos a Enrique Mur, a Kike Mur, que todos ustedes ya lo conocen, que hace unas pocas semanas estuvo también impartiendo otra conferencia en el ciclo de pensamiento cristiano, La mochila ilusoria de la libertad entre Moisés y Sísifo, la mochila muy apropiada para un hombre alpinista y montañero como él, y bombero también, los bomberos llevan mochila, ¿no? Por cierto, yo. Y en la cima de su trayectoria personal está el que es teólogo, y nos va a hablar sobre la historia Casa de Dios. Y ya en la anterior conferencia se vio esas distintas interpretaciones de la historia del hombre, culminando pues con la aportación del cristianismo, cómo ve el cristianismo al hombre. Y yo me planteaba, a la hora de hacer la introducción, pues me he vuelto a ver la conferencia, porque la pueden ver en YouTube, la conferencia, todas las conferencias del ciclo de pensamiento cristiano y también de doctrina social de la iglesia, y la de Kike también está. Entonces había ahí una cosa importante que decía que era, afirmaba que la libertad de conciencia es la clave en el pensamiento cristiano. La libertad. Claro, la libertad y la historia, el tiempo, el hombre libre. Y hoy, también decía Enrique, que la historia parece que no existe. El planteamiento que se hace es, la historia no existe. Ser libre es entregarse a uno mismo. Esta es la ideología de la posmodernidad. Bueno, y el legado del cristianismo es que algo tenemos que ofrecer y además muy valioso, que resuelve las inquietudes personales, incluso las inquietudes sociales, económicas, políticas, etc. Y yo simplemente ya, pues, con el título, la historia, ahí tienen el guión que nos ha preparado, la historia, yo por formación soy licenciado en historia, y para mí la historia tiene dos vertientes, simplificando. La historia como una serie de acontecimientos en los que el hombre ha intervenido, y también está la historia personal de cada uno. Y Dios ni es ajeno a esa historia grande y amplia, ni es ajeno a la historia personal. Entonces, Enrique, cuando quieras. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias por haberse acercado hasta aquí, ¿no? Y gracias también a Santiago Aparicio, que es el coordinador del ciclo, y a ASC por contar con nosotros, y al centro, ¿no? Jorge Rincón Cal por prestarse también a este encuentro. Bueno, ya lo ha dicho José Ramón, ¿no? Esta modesta ponencia es la segunda parte de una que ya pudimos compartir hace dos, tres semanas, sobre la libertad, y de la cual vamos a recuperar algunos contenidos, porque la cuestión de la presencia de Dios en la historia y la libertad humana están íntimamente ligadas. Una no anula la otra, y la otra ha de presuponerla la primera. Es una ecuación un poco compleja, que ya les adelanto que no podremos desgranar por completo, porque ser humano y vivir como un humano es ignorar determinadas cosas, como nos muestra el propio Jesucristo, que ignoraba la fecha del final de los tiempos. Entonces, cuando nos asomamos al abismo de la historia, hemos de asomarnos con la humildad de lo que somos, y no con la soberbia de lo que nunca llegaremos a ser. En el transcurso de la historia del pensamiento hay muchos ejemplos de este error de base, que de forma rápida, porque es imposible verlo todo, en esta pequeña exposición retomaremos. Este ciclo se planteó como un taller también práctico de lectura creyente de la realidad. Entonces, detrás de mi exposición hay un pequeño ensayo sobre un episodio muy conocido, que es el de la bomba atómica en el año 1945, las dos bombas atómicas del final de la Segunda Guerra Mundial, y un taller que al hilo de unas preguntas compartiremos entre todos. Verán que el subtítulo es, si no creéis, no comprenderéis, unas palabras que pertenecen al capítulo séptimo de Isaías. Si ustedes cuando regresen a casa lo buscan en la Biblia, en su Biblia doméstica, ¿no?, en la que utilicen, comprobarán que es otra palabra la que pone. Entonces dirán, este bombero ponente cambia la palabra de Dios. No, hay una explicación. El propio Papa Francisco, en el Lumen Fidei, encabeza el segundo capítulo con esta cita, que está tomada literalmente de la Biblia griega de los 70. Entonces, los hebreos pusieron, subsistiréis, y los griegos entendieron, comprenderéis, a la misma raíz. Es una cuestión que el Papa señala con mucho interés para hacer ver que la subsistencia en la historia, la subsistencia de todos nosotros, de cada uno de ustedes, de nuestro colectivo, de nuestra sociedad, pasa por comprender, comprender cómo Dios se mueve en la historia. Si no entendemos, si no pensamos que el Señor está detrás de los acontecimientos, no solo no entenderemos nada, sino que no subsistiremos, porque nuestra existencia se volverá un vacío oscuro, en el cual no podremos salir adelante. Bueno, al hilo de la presentación iré utilizando un PowerPoint con algunas aplicaciones en audio para que sea más ameno. Entonces, esta en concreto está tomada de una película de Woody Allen, Match Point, que no sé si habrán visto, es el comienzo de la película. Entonces, son dos jugadores de tenis, y la bola va pasando de un lado a otro de la red, hasta que un determinado momento toca la red, queda suspendida en el vacío, y ahí para la imagen Woody Allen. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red, y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigas hacia adelante y ganas. O no lo hace, y pierdes. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control, dice Woody Allen. Él, por supuesto, desde su opción no creyente habla de la suerte, de que la red no tiene ningún sentido, y cuando la pelota toca, pues por suerte cae a un lado y ganas, o por suerte cae a tu lado y pierdes. Pero la experiencia de los acontecimientos como interrogante es algo rastreable en todas las culturas. Las personas siempre se han preguntado ante las cosas que les ocurrían si vivimos en un caos o todo tiene un sentido argumental. Si interviene Dios en los acontecimientos de nuestra vida o son las propias leyes de la evolución las que llevan las cosas a término. Una sencilla aclaración, durante toda esta comunicación, cuando hablemos de historia, estamos hablando de los acontecimientos en sí. No del relato de los acontecimientos, la historiografía que se encuentra en los libros, o de la reflexión sobre los mismos, la historiología, sino simple y llanamente lo que nos pasa. Lo que les pasa a ustedes, lo que les pasa a la sociedad y lo que me pasa a mí y a todos, los acontecimientos de nuestra existencia. Vamos un paso más adelante. Sobre la cuestión del tiempo, tradicionalmente, ya desde los clásicos, hay un conflicto de apreciación. La principal diferencia entre el hombre de las sociedades arcaicas y el de las modernas se plasma en este sentido del tiempo, porque el arcaico se siente solidario con el cosmos y piensa que todo es un ciclo sin final. La mitología griega, Sísifo, que está representada en la imagen que ven ustedes en el Power, fue el fundador y rey de Éfira, que después será Corinto, y era el más astuto de los hombres, pero también era avaro y mentiroso y ofendió a los dioses en un determinado momento. Estos le castigaron a empujar una piedra enorme por una cuesta hasta la cima de una montaña, pero siempre antes de llegar arriba, la piedra le obligaría a descender al valle, teniendo que volver a empezar en un absurdo ciclo sin final. Sísifo es la personificación de la existencia trágica gobernada por un destino fatal, el fatum, que llaman los clásicos, sentido fatal de la existencia, un tiempo cíclico, sin principio ni final ni sentido. Fueron los profetas hebreos, y entre ellos Moisés, como decíamos el otro día, los que desenrollaron este sentido del tiempo y en su noción de creación, en la noción de revelación que ellos habían recibido, encontraron una historia con un principio y un final, y en medio un sentido, un sentido a todos los acontecimientos. Dice el teólogo alemán Mez que el drama del hombre moderno, del hombre y de la mujer modernos, consiste en que como no saben de dónde vienen ni saben a dónde van, en medio se hayan perdidos. Ciertamente el hombre clásico también estaba en eso, porque también estaba en un ciclo absurdo. Pero el cristianismo despliega el tiempo, la presencia de Yahvé, el judio cristianismo, para precisar, la presencia de Yahvé y desdobla el tiempo, y entonces encontramos que Moisés levanta la tienda del encuentro, un lugar en medio del campamento, que habla de la presencia de Dios caminando con ellos siempre. 1300 años después, el Evangelio de Juan dirá, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Señor de la historia, que vive en la historia. Vamos a ver algunas de las negaciones de la historia, durante esta ponencia veremos algunas, que nos dicen que lo que ustedes viven, como sus acontecimientos históricos, pues es una imaginación de su mente, que realmente somos como los animales y son avatares naturales o de otro tipo. El determinismo teológico siempre tuvo una gran atracción, hay que ser justos, ¿verdad? Esto me ha ocurrido porque Dios lo ha querido y yo no tengo nada que ver en esto. Pero ciertamente es una deformación de nuestro mensaje porque no estamos en eso. Pero también hay que decir que en este momento del siglo XXI, el corte del siglo XX y siglo XXI, el determinismo científico también está ahí y se nos proponen todo tipo de causas para justificar y explicar los acontecimientos que ustedes viven. Causas económicas, tecnológicas, geográficas, de clase, incluso, como decía Laplace en el 1814, si hubiera un intelecto que conociera todas las fuerzas de la naturaleza y las posiciones de los seres que la integran y pudiera someter todo esto a un examen, podría formularlo en una sencilla fórmula y no habría nada incierto. El demonio de Laplace, que se llama. No habría nada incierto. Todo sería determinismo, ¿no? Nuestra historia no deja de ser diferente a lo que van a ver ustedes ahora. Daniel Dennett, uno de los filósofos de la ciencia y de la mente más importante desde el momento, afirma que la idea de que somos agentes responsables, capitanes de nuestro destino, almas inmateriales, inmortales, esta idea hace tiempo que quedó obsoleta por el avance de las leyes de la naturaleza. Lo que Darwin descubrió fue que existe la competencia sin comprensión. ¿Qué es la competencia sin comprensión? Pues esto es la competencia sin comprensión. Un termitero africano, en el cual las termitas, sin comprender absolutamente nada de lo que hacen, ellas pues elaboran su hogar para sobrevivir, son competentes. Entonces, las personas haríamos lo mismo, empujados por nuestras leyes de la evolución, salvo que hemos desarrollado una estrategia mental, como dicen estos deterministas naturales, que nos hace ser conscientes de lo que hacemos. Entonces, tendemos a interpretarlo todo como un diseño, dice Dennett. Tendemos a interpretarlo todo como un diseño. Pero, en realidad, poco nos diferencia de las termitas. Claro, lo que Daniel Dennett no sabe es lo que hacemos nosotros, seguramente, dentro de la iglesia, que es trascender. Desde una óptica atea, esto pues queda oscurecido, claro, pero las termitas no están haciendo precisamente lo mismo que nosotros, ¿no?, dentro de la iglesia. Trascender los límites de nuestra razón. Además, no han sido teólogos, sino astrofísicos, los que han propuesto en estos últimos 50 años el llamado principio antrópico, que habla de que si en el estado más primitivo del universo se variara algún tipo de la cantidad de la materia que había o de las cuatro fuerzas que la regularan, estamos hablando de una variación que se ajusta en 50 decimales, la existencia de la vida humana sería imposible en el universo. El padre Carreira, que es un jesuista del Observatorio Vaticano, habla de que el creador es un ser inteligente y libre que tiene los atributos de una persona. Por lo tanto, no puede haber creado únicamente para disfrutar del espectáculo, para ver cómo se queman estrellas, dice muy alegremente, o cómo corren las lagartijas, sino que la intención de la creación no puede ser otra que tener relaciones personales. El creador personal, evidentemente, busca y coherentemente una creación personal. Y en esta línea, el pensador catalán José María Coll, que es profesor nuestro en San Cugat, siguiendo a Ferdinand Ulrich, que concibe el ser como amor, señala que necesitamos entrar en relación con un tú personal para ser auténticamente humanos. Como el niño, que en esa mirada que ustedes ven, que en esa mirada que intercambia con su madre, se desajusta de su instinto natural y entra en el mundo de lo humano, en el mundo de la comunicación, en el lenguaje, el lenguaje es el truco definitivo que da el salto del animal al hombre con historia, el salto del lenguaje, y entonces el niño empieza a tener historia. Los animales no tienen historia. Un perro es exactamente igual ahora que hace 4.000, que hace 5.000, que hace 10.000 años, salvo los pequeños cambios evolutivos. Los seres humanos de 10.000 años aquí hemos tenido muchos avatares, muchas circunstancias. Tenemos historia. La concepción bíblica de la historia la señala como lugar de revelación divina. Como hemos visto anteriormente, se afirma que fueron los hebreos los primeros en oponer a la concepción lineal del tiempo, una concepción, perdón, a la concepción cíclica del tiempo, una concepción lineal del mismo. Esto quiere decir que fue en Israel donde se encontró por primera vez la revelación con la historia, la revelación con los acontecimientos que nos ocurren. Dios habla al hombre, al hombre que tiene acontecimientos en el día a día, y esos acontecimientos no quedan fuera de esa revelación, sino que son el lugar privilegiado donde tiene lugar ese encuentro. No podemos ni predecir las intervenciones de Dios en la historia, ni saber la forma en que se van a realizar, porque esto sería dejar de ser humano y ser divinos. Pero sí que nos han sido reveladas algunas cosas. San Gregorio de Nazanceno, un padre del siglo IV, habló de la paciencia de Dios y de su forma de actuar. Lo define como un buen pedagogo o un buen médico que lentamente va retirando ciertas costumbres y tolerando otras en nosotros, como haría un buen médico o un buen pedagogo, llevándonos a hacer progresos por nuestras propias fuerzas. Un buen médico receta y prescribe la cantidad de medicamento necesario para que el paciente, por su propio sistema inmunológico, vaya avanzando. Esta imagen tan bonita es la que San Gregorio de Nazanceno, que tiene gran responsabilidad en muchos de los pensamientos trinitarios más profundos que tenemos, porque era un gran teólogo, supo sintetizar de esta forma tan sencilla, la presencia de Dios en la historia. Bien, aunque toda la Biblia es, tanto el Antiguo como el Nuevo, es fundamentalmente histórica, no quiere decir que sea un libro de historia, pero sí que utiliza la historia para hablar teológicamente. Son especialmente los libros que denominamos históricos, que tienen este marcado carácter. Resumir ahora toda la historia de Israel sería madriamente imposible, pero sí que me van a dejar, les pido un poquito de paciencia, que dé unas pequeñas pinceladas, porque pretendo llegar a un episodio, un episodio en el siglo VI, que es el exilio en Babilonia, que tiene una lectura muy interesante a nivel personal y a nivel social, y más en un momento como el que estamos ahora de grave crisis de valores y de identidad. Las acciones del Señor, de Dios, las cantan los salmos, las celebraciones de Israel las conmemoran, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos relatan palabras y hechos que están intrínsecamente ligados y que unos y otros se confirman mutuamente, como dice el Concilio Vaticano II en Deibergundos, las palabras y los hechos se confirman mutuamente. De la bondad de todo lo creado, da fe el Génesis nada más empezar, en el capítulo 1, diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Pero algo debió ocurrir, porque el hombre dotado de dominio sobre las cosas y sobre sí mismo, es señalado por San Pablo claramente en contradicción, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Algo debió ocurrir. Entre la creación y donde estamos. En cualquier caso, llegado el momento, Dios llamó a Abraham y tras la época de los patriarcas, Israel se encuentra esclavizado en Egipto en el siglo XIII a.C. y clama a Yahvé, su Dios. El éxodo nos dice, literalmente, he escuchado la voz de mi pueblo y he bajado a librarlo. Estos episodios, la elección, el éxodo, la alianza, la entrada en la tierra prometida, todos estos episodios históricos, están íntimamente vinculados entre sí e hicieron que Israel viera definitivamente a Yahvé como protector y señor de su historia. Digamos que antes del exilio, antes del éxodo, perdón, Israel, los patriarcas tenían un noviazgo, yo lo entiendo así, un noviazgo con Dios, pero en ese momento, en el Sinaí, es cuando tuvieron el compromiso, la alianza, el matrimonio definitivo. Progresividad. Sus obligaciones serían cumplir las cláusulas de la alianza como pueblo santo, consagrado a Yahvé y llamado a glorificar su nombre entre las naciones. Llegamos así al episodio, a los años anteriores, que tienen que ver con lo que yo quería contarles sobre el exilio. Tras entrar en la tierra prometida, las tribus se asientan, estamos sobre el año 1050, más o menos, cuando llega la monarquía con David y su hijo Salomón construye el templo completando los símbolos nacionales, ley, templo y monarquía. Esto es su identidad, esos signos aglutinan al pueblo y le dan la identidad, que somos judíos y tenemos ley, templo y monarquía. Tras Salomón, el hijo de David, poco les duró esa unidad, ¿verdad? Se dividieron en el Reino del Norte y el Reino del Sur por diferentes intereses que no vienen a cuento. En cualquier caso, este es el momento en el que empiezan las, entre hermanos, empiezan las disputas y las divisiones. ¿De acuerdo? En el año 722 es cuando situamos las palabras de Isaías, que son el subtítulo de esta conferencia. El rey Akaz, en el sur, totalmente asediado y asustado por lo que tenía alrededor, intenta pactar con los asirios y el profeta Isaías le dice que únicamente debe poner la confianza en Yahvé y que no debe confiar en los reinos de alrededor. La conclusión de ese momento es que el Reino del Norte desaparece y Jerusalén milagrosamente, por un episodio que no queda demasiado claro en la escritura, se especula si pudo ser incluso la peste, Jerusalén tras un asedio prolongado sobrevive. En cualquier caso queda un poquito del gran Israel de David queda reducido prácticamente a Jerusalén y alrededor. De ahí intentan levantar y ya directamente nos vamos a ir al episodio del exilio que es dos siglos después. Los profetas les fueron diciendo constantemente los desmanes que estaban haciendo, por donde estaban yendo y que únicamente deberían apoyarse en Yahvé, pero el pueblo llevaba su marcha. sus pactos, sus historias y estaba dándole la espalda por un lado al pueblo de Yahvé pero por otro lado no eran fieles a la alianza. La situación se volvió crítica cuando en 587 Nabucodonosor pues nada, destruye el templo en dos oleadas acaba con lo que queda de Judá, lo que quedaba del templo del sur y se lleva como ven ustedes en la flecha a los judíos esclavos a Babilonia, nuevamente esclavos. Han vuelto otra vez a donde habían empezado. Además, Nabucodonosor no debía ser precisamente muy tolerante, o sea, cuando arrasaban, arrasaban, es de suponer que habría grandes matanzas y la peripeza sería seria. Lo pueden ustedes encontrar tanto en los libros históricos como en los profetas que hablan de ello, pues Jeremías antes de y Ezequiel en medio. Ezequiel muestra al pueblo cautivo en los canales de Babilonia, haciendo ladrillos y nuevamente cataclismo religioso y nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, si nosotros somos el pueblo de la alianza y Yahvé nos iba a proteger, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? ¿De acuerdo? Es un cataclismo total. 50 años después, una generación, en el exilio falleció una generación entera, una generación nueva, se encuentra con que un nuevo poder, es el poder persa con Ciro, derrota a los caldeos y permite el regreso a su tierra de los judíos y en el caso de Ciro era un rey tolerante y tolera su religión, con lo cual llega el momento de la reconstrucción nacional y de la reflexión. Y ahora llegamos a donde yo quería aterrizar con toda esta peripecia. Hemos sido esclavizados por un poder extranjero, hemos sido liberados por un poder extranjero, aunque no hemos recuperado la autonomía política ni la autonomía que teníamos antes de y en medio nos hemos sentido abandonados por el dios de nuestra alianza, aunque los profetas nos dicen que lo que ha ocurrido es que hemos sido nosotros los que hemos abandonado al dios de esa alianza y ahora nos da una nueva oportunidad. Llega el momento de la reconstrucción nacional y de la reflexión. En la palabra, la escritura, nos ha sido diseminada toda esta reflexión durante todos los libros porque ellos reflexionan mucho. Este es el momento en el que se ponen por escrito la mayoría de los libros que tenemos al regreso del exilio como un gran esfuerzo de reflexión. Hay dos tradiciones, la historia de autoreonomista que son siete libros y la cronista que son cuatro. Tampoco tiene demasiada importancia esto. A mí lo que me interesa es decir que cada una de ellas, de estas dos tradiciones que reflexionan sobre lo ocurrido, llega a una conclusión diferente. La historia de autoreonomista hace hincapié en la necesidad de una conversión personal esperanzada en Yahvé y en su salvación. Después de todo lo vivido, se dedica a restaurar personas, a restaurar el corazón de los creyentes. Y así, en Ezequiel 11, leemos, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hacen una lectura de conversión personal. Y la escuela cronista, es un poquito más tardía, pero también es sincrónica, lee los mismos hechos, pero llega a una conclusión diferente, compatible, pero diferente. Y es que la vida de Israel depende de su fidelidad a Dios y que esta fidelidad se expresa mediante las instituciones. La ley, el culto y la verdadera piedad. Una escuela intenta restaurar personas, otra escuela intenta restaurar instituciones. Y ambas dos están en la palabra de Dios como palabra inspirada y revelada y nos han sido transmitidas como tal. ¿Qué quiere decir esto? Sospechamos que ante las situaciones de crisis, como intentaremos hablar al final de esta ponencia, hemos de restaurar estas dos realidades. A las personas en sus valores y a las instituciones y a las sociedades en sus elementos de configuración. Me permitirán que dé un salto y vamos a pasar del antiguo Israel nada más y nada menos que al final de los tiempos. En medio está el Evangelio que será el que nos dé la piedra de toque para nuestra reflexión en común. Lo voy a dejar para el final. Al final de los tiempos, la parusía, el regreso del Señor. El último libro del canon bíblico es el Apocalipsis. Es un lenguaje teocéntrico, difícil, lleno de simbolismos, en el cual Dios es el Señor absoluto y todopoderoso del mundo y de la historia. Nadie puede escapar al dominio del que está sentado en su trono y a sí mismo a Jesús se le aplican los títulos divinos diciendo que es el alfa y la omega, el principio y el final. Cristo es el hilo de la historia y habla a sus iglesias a través del Espíritu. Pero la insistencia del Apocalipsis en un juicio de Dios no se puede separar nunca de la confianza en que Dios está con los hombres y que secará toda lágrima y aniquilará todo el dolor y la muerte. Dice el capítulo 21 en unas palabras preciosas. Secará toda lágrima. Pero Dios no actúa directamente en el mundo sino por medio de intermediarios. Y el mediador por excelencia es Jesús a quien ha revelado su plan salvífico. Jesús es la clave de interpretación de toda la historia. Uno de los rasgos característicos de la literatura apocalíptica en todos sus libros el Apocalipsis por supuesto y en algunas referencias del Antiguo Testamento también es el lenguaje simbólico como hablábamos. Hay símbolos de todo tipo de tipo animal geográfico matemáticos es extremadamente complejo y simbólico. Pero no deja de ser una incongruencia que un libro cuyo título quiere decir revelación Apocalipsis quiere decir revelación se nos muestre como incomprensible y difícil. Esto lo que revela es que simplemente no hemos sido instruidos en su lectura no se nos ha enseñado a leer el Apocalipsis y a entenderlo. Como consecuencia de ello la predicación sobre la parusía el regreso definitivo y victorioso de Cristo en el final de los tiempos en el que creemos que era tan importante en los primeros momentos de la iglesia prácticamente ha desaparecido de nuestras celebraciones y por ende de nuestra esperanza. Difícilmente nuestros párrocos en una Eucaristía dominical nos hablarán sobre alegría hermanos que vuelve el Señor al final de los tiempos estamos en otras cosas quizás la demora prolongada del final de los tiempos nos ha hecho ceder a la laxitud en este sentido pero es nuestra esperanza más profunda el regreso del Señor al final de los tiempos en su lugar nuestra sociedad ha introducido otras categorías otras escatologías de corte singular como el rey Acaz hemos sustituido la confianza en Cristo por la confianza en el hombre y así confiamos en el progreso científico la tecnología los avances artificiales que nos llevarán a un futuro feliz más allá del sufrimiento que tenemos actualmente y que hipotéticamente consumarán la historia en una perfección incluso en sentido contrario la posmodernidad ha introducido en el lugar de la parusía el nihilismo la nada la no existencia de nada como Dios no existe y todo es un caos vivamos cada momento y disfrutemos dominando sobre todo y esto nos llevará a una existencia más allá del dolor cotidiano son filosofías de la historia que están sustituyendo como dice Karlovich a la teología de la historia cristiana que es la auténtica y primigenia es un proceso de sustitución como es totalmente farragoso y imposible hablar ahora sobre toda la teología de la historia y la filosofía de la misma en sus formas he seleccionado únicamente dos estandartes que además son dos primeros porque iniciaron escuela ambos San Agustín y Voltaire para señalar esa oposición entre la lectura creyente y la lectura ni siquiera atea sino alejada del sentido de providencia la lectura no providente sería la verdadera definición suele afirmarse que San Agustín en el corte entre el siglo IV y V impactado por la caída del imperio romano que tuvo que ser un gran cataclismo al ver que el imperio romano desaparecía propuso la primera exposición sistemática de una teología de la historia teología es reflexionar sobre Dios y teología de la historia sería la reflexión sobre la presencia de Dios en la historia precisamente lo que estamos haciendo ahora intentamos hacer y que al final intentaremos aterrizar por si alguno se está poniendo nervioso Agustín se preocupa de refutar esta visión pagana del fatum del destino fatal y del eterno retorno abriendo la historia en dos con la cruz de Cristo y obligando a los hombres a decidir porque el centro del tiempo es Cristo hay que tomar una determinación su obra de Civitas Dei la ciudad de Dios fue la primera gran interpretación de la historia que buscó un sentido global a lo que acontece se apoyó en dos presupuestos básicos el mundo es obra de Dios creador y el acontecer humano está regido por la providencia divina que planifica conduce y gobierna la historia pero dejando espacio para la libertad del hombre esta es la gran sutileza de San Agustín que deja espacio para la libertad del hombre la historia es un esquema en el que a un lado está la providencia divina y al otro en íntima relación una polaridad en tensión la providencia divina y al otro la libertad del hombre sea en gracia o no sea en gracia este es el esquema un poco en la historia hay dos posibilidades la ciudad de Dios la Jerusalén del cielo y la ciudad terrena Civitas Diaboli esta es la pugna que mueve la historia una depende de Dios la otra de Satán esta es la visión agustiniana vamos a dar otro salto de estos imposibles y nos vamos a ir al siglo XVIII con Voltaire al comienzo de la ilustración al momento en el que el hombre comienza el proceso que se llama secularización Voltaire no solo era una persona que buscaba una filosofía profunda sino que tenía verdadera fobia a todo lo que oliera a religión y además en esa fobia pues es donde se le cuelan los errores más grandes que se pueden apreciar en su pensamiento y que ahora no vienen a cuento a señalar pero realmente estamos hablando de una reacción compulsiva y fuerte Voltaire lo que intenta es explicar la historia sin la noción que hemos visto de providencia no cree en la existencia de la providencia y entonces intenta explicar todo lo que ocurre con el uso de la razón la filosofía de la historia que nace con él él fue el inventor del término en 1769 lo que intenta ante todo es colocar al hombre como responsable de todo y capaz de explicarlo todo mediante la razón es un ataque de euforia de euforia humanista después de Voltaire que habló del progreso del uso de la razón universal muchos otros siguieron esta idea Herder habló de la naturaleza sintiente del hombre Fichte habla de una idea en cada edad Kant descubre un plan en la naturaleza Hegel habla de la astucia de la razón filosofías Comte señaló tres edades teología metafísica científica Marx creyó descubrir en el materialismo histórico el motor de la historia las relaciones económicas son las que mueven la historia de las personas ustedes se mueven por sus intereses de producción aunque no lo saben porque están alienados realmente y son los intereses de producción los que hacen que los acontecimientos en los que ustedes están envueltos pues tengan lugar explicaciones pero llegamos al siglo XX al gran cataclismo de la segunda guerra mundial amigo y la confianza de Voltaire en el género humano y en su perfeccionamiento mediante el uso de la razón cae por sistema escandalizada ante el espectáculo de un pueblo como el alemán un pueblo culto irracional un pueblo en el que se han forjado los pensadores más importantes donde la razón ha obtenido sus éxitos más brillantes y sin embargo el pueblo acaba en manos el pueblo alemán acaba en manos del fascismo con todos los horrores que conocen donde queda Voltaire claro detrás de algo así donde queda este proceso ilustrado y moderno como consecuencia de este gran batacazo la época postindustrial o postmoderna como llaman otros a mí me gusta quizás más postindustrial pero bueno postmoderna negará toda conexión entre los acontecimientos negará todo poder a la razón universal para tener una idea una idea en común y verá la historia como una sucesión caótica de individualidades sin relación de ningún tipo y sin presencia de ningún tipo de providencia divina por supuesto a este caos de acontecimientos unirá la cuestión del relativismo y del individualismo extremo y en esto estamos en el individualismo extremo en el relativismo y en la inexistencia de conexión entre nuestros acontecimientos pero el cristianismo por su parte que comienza con la enseñanza de Jesús yo soy la verdad y la vida sin mí nada podéis hacer como vemos en el evangelio de Juan continúa afirmando que la providencia divina es el medio por el cual Dios conduce las cosas hacia sí venimos de Dios y hacia él nos dirigimos los creyentes seguimos esperando el regreso del Señor que colmará todas nuestras esperanzas y como señala Benedicto XVI cada Eucaristía es parusía en un pensamiento precioso cada vez que asistimos a la Eucaristía el Señor regresa de nuevo el segundo regreso el que esperamos se va materializando en el ya pero todavía no evidentemente son dos posturas encontradas la de la postmodernidad y la del cristianismo como no se cansó en denunciar Benedicto XVI son posturas irreconciliables y que no tienen solución de continuidad o una tiene razón o la tiene la otra pero es difícil que podamos encontrar un punto de no de aproximación porque siempre se puede aproximar uno a alguien pero pero hay una marcada incompatibilidad entre estas posturas incluida por supuesto su faceta científica el determinismo ¿no? sus mentes verdaderamente son el producto de las leyes de la evolución y no las decisiones que ustedes toman sino que las decisiones que ustedes toman son un truco un truco de la ley de la evolución para hacerles consciente de las mismas pero nada más vamos a dar otro paso más un paso evangélico que nos va a llevar al evangelio de Marcos hemos visto el antiguo testamento hemos visto el final de los tiempos un poquito de filosofía y he escogido el evangelio de Marcos porque para mí espiritual y personalmente es especialmente revelador de cómo se mueve Dios providentemente en nuestras vidas los otros también lo son claro ¿verdad? pero podemos elegir este como vía de entrada nuestra reflexión posterior el evangelio de Marcos es el más antiguo de los cuatro evangelios el más corto que nos ha llegado atribuido a Juan Marcos pariente de Bernabé compañero de Pablo escrito probablemente entre los años 55 60 y no está claro por supuesto escrito tras recoger tradiciones orales que vienen desde el momento de la predicación del Señor en griego popular koiné con influencias semíticas pero lo verdaderamente importante es que tiene un marcado carácter narrativo y tiene mucha viveza en los relatos el evangelio de Marcos tiene interés porque los relatos sean un vehículo de revelación y presenta al Jesús resucitado en las mismas condiciones en las que actúa en Galilea en la debilidad la incomprensión y el fracaso aparente como medio eficaz de ofrecer la salvación a todo hombre es una gran paradoja la salvación ofrecida en la debilidad y el fracaso la paradoja creyente leer a Marcos supone tomar conciencia de que Jesús por su obra en la debilidad es el cumplimiento de la promesa de que Dios reinará la revelación de Jesús como algo histórico pero como una epifanía oculta es decir como una revelación que respetará la libertad del hombre pero a su vez estará abierta a su percepción ser cristiano implica tener buena memoria y los ojos abiertos porque pasan muchas cosas muchas cosas que se nos pueden olvidar o muchas cosas que se nos pasan desapercibidas pero están ahí están ahí y están ocurriendo hay que tener los ojos abiertos y tener buena memoria y la Virgen guardaba todo eso en su corazón asimismo Jesús impone diversos tipos de silencio y manda callar a los demonios para que no muestren su naturaleza y estos le obedecen manda a guardar silencio a sus discípulos sobre su misionismo y su transfiguración y le obedecen quiso pasar desapercibido no quiso que se le viera en su verdadera entidad divina para que no le creyeran con una fe milagrera de hecho ordena callar a los testigos de los milagros pero eso sí estos no lo obedecen porque aquello debía ser real él no va más y eso sí que no se lo pudieron callar unos a otros y así el Papa Francisco retomo sus palabras recuerda que si no creemos no comprenderemos si no creemos no subsistiremos quédense con el verbo que les parezca más oportuno de Isaías 7 si no creemos lo pequeño pasará inadvertido a nuestros ojos y la mano divina de su Dios creador en su propia existencia quedará desapercibida Benedicto 16 escribió que las grandes cosas comienzan siempre en un grano de mostaza habrán oído esta parábola muchas veces en la imagen se ve como es un grano de mostaza no solamente se trata de que las cosas comiencen en lo pequeño como dijo Telar de Sardén con su ley de los comienzos invisibles sino que esta imagen del grano de mostaza pone a descubierto según Benedicto el principio operante de Dios en la historia humana el Papa lo definió como la predilección por lo pequeño Marcos 4.31 la parábola de grano de mostaza afirma que el reino de Dios es la más pequeña de las semillas que después se convertirá en la más grande de las plantas este es un árbol de la mostaza por si alguna vez no lo hayan visto que siempre hemos subido todos la parábola pero la imagen no la tenemos pero realmente es un árbol poderoso la tierra un pequeño planeta en el vasto universo albergó y alberga asimismo a un pequeño pueblo Israel en el que en un modesto lugar en un pequeño pesebre de Belén Dios ha elegido un pequeño punto para acercarse a los hombres haciéndose igualmente un hombre pequeño eligió a una mujer desconocida para ello y la semilla poco a poco con paciencia fue creciendo y continúa creciendo en la fe en la caridad y en la esperanza el obrar providente de Dios hace crecer lo grande desde lo diminuto la pequeña semilla con el tiempo será un gran árbol y las aves anidarán en sus ramas como dice Marcos bueno pues esto es bonito ¿verdad? queda muy bien y y nos gusta a todos pero hay que aterrizar hay que hacerlo visible en los acontecimientos de nuestro día a día entonces para ello he elegido un poco arriesgadamente un episodio de la de la historia que seguramente ustedes conocerán las bombas atómicas que dieron que cayeron porque no dieron final a la guerra mundial que cayeron ¿no? al final de la guerra mundial en el 45 y cómo se gestó tanto su uso como su posterior propaganda política así se mueve la historia así se mueve la historia vamos a la convención demócrata del 45 les pido un esfuerzo de imaginación porque van a escuchar el audio y yo les iré explicando algunas cosas para ir viendo de todo lo que hemos esbozado vamos a intentar situarlo en esta en esta historia vamos a empezar por el grano de mostaza como pequeñas cosas pequeñas decisiones tienen consecuencias dramáticas y drásticas en la historia en esta convención demócrata en enero del 45 las bombas caerían en agosto estamos seis meses antes de las bombas el presidente es Roosevelt tiene que presentarse a una cuarta reelección que la ganaría pero yo no sé muy bien cómo funciona el sistema de primarias americano en cualquier caso en aquella época el vicepresidente se lo elegía el partido también no lo elegía el presidente sino que el partido es como una elección dentro de su propia entonces había varios contrincantes uno era Wallace y Burns otra gente y tal y el último un desconocido era Truman que es el que saldría después elegido como presidente de Estados Unidos eso lo llegaremos después Wallace era el vicepresidente titular con Roosevelt y era una persona de grandes valores sociales con mucha cultura y desde luego no era un belicista ni un armamentista pero en esta convención pues ocurrieron muchas cosas vamos a dar el tiempo a que lo lea realizada el primer día mostró que un 65% apoyaba a Wallace como vicepresidente Jimmy Burns tenía un 3% de los votos y Truman ocupaba el octavo lugar con un 2% un 2% cuando Wallace llegó a la convención los líderes sindicales Hillman y Murray habían cumplido con su parte habían acudido miles de seguidores de Wallace Murray con su fuerte acento escocés gritó a su gente Wallace eso es seguid adelante el futuro el futuro debe traer la igualdad de salarios para los mismos trabajos al margen del sexo o la raza los aplausos interrumpían constantemente el discurso de Wallace los gritos de queremos a Wallace llenaron el salón alguien se apoderó del sistema de megafonía y puso la canción de campaña de Wallace su estribillo decía Iowa Iowa donde crece alto el maíz furioso Ed Polly amenazó con cortar el sonido de los amplificadores la victoria en la votación estaba casi asegurada la nominación de Wallace era segura el senador por Florida Claude Pieper comprendió que si conseguía meter el nombre de Wallace en la nominación aquella noche este arrasaría en la convención se abrió camino entre la multitud para llegar hasta el micrófono pero los dirigentes estaban exigiendo al presidente de la sesión que la cerrara este caos puede acabar en incendio gritaban sin saber qué hacer Jackson sometió a votación el cierre de la sesión unos pocos dijeron sí pero la abrumadora mayoría gritó no y a pesar de todo Jackson tuvo el descaro de anunciar que se había aprobado el cierre de la sesión fue un escándalo en el salón reinaba la confusión Pieper había empezado a subir los escalones del estrado estaba a un par de metros quizá nueve segundos del micrófono cuando los dirigentes forzaron el fin de la sesión contra la voluntad de los delegados si hubiera conseguido nominarle en ese momento no hay duda de que Henry Wallace habría sido reelegido por una aplastante mayoría para la vicepresidencia lo que yo entendí escribió Pieper fue que para bien o para mal la historia se había vuelto del revés aquella noche en Chicago Samuel Jackson se disculpó ante Pieper al día siguiente y Pieper escribió en su autobiografía que Jackson le había dicho tenía estrictas las instrucciones de Hannigan de no dejar que la convención nominara al vicepresidente bien dice dos metros 19 segundos impidieron que el representante de Florida metiera su voto por Wallace en la urna que tenía que seleccionar y él comprendió que en ese momento la historia se había dado la vuelta porque el candidato que tenía casi un 70% era Wallace con el discurso que han oído ustedes mismo trabajo mismo salario un discurso social y ponderado pero las intrigas internas de los partidos aupan a la vicepresidencia a Truman un desconocido manipulado por los políticos de los grandes estados un pucherazo como otro cualquiera un pucherazo aparentemente sin mayor importancia porque el presidente es Roosevelt entonces el vicepresidente bueno pues va a estar haciendo otras cosas pero no va a tener el poder directamente dos metros diecinueve segundos un pequeño un pequeño grano de mostaza que no tiene demasiada importancia bueno damos otro paso adelante el presidente Roosevelt murió unos meses después y Truman automáticamente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos si hubiera salido Wallace en esa convención habría sido Wallace pero como en esos dos segundos cambiaron la historia fue Truman el que se lo pudo al poder yo no tengo nada contra Harry Truman por supuesto ni lo conozco pero evidentemente ahí hubo aparte era una persona que no estaba no tenía la preparación de Wallace ni siquiera era esto se puede arrastrar en muchos libros de historia lo llaman la oportunidad perdida para el pacifismo americano bien entonces Roosevelt toma el poder el 12 de abril del 45 la guerra está prácticamente terminada en Europa de hecho Hitler se suicida al final de ese mes con lo cual el único frente que queda abierto es el del pacífico con Japón resistiendo al final ya saben ustedes que Japón rendía un culto divino a su emperador con lo cual las condicionantes allí eran diferentes que en Europa de otra manera esa guerra en cualquier caso consideraban los generales consideraban que la guerra se iba a terminar militarmente pronto y además había una amenaza que es que los propios rusos querían intervenir también y en el momento que los rusos intervinían en esa guerra esto se iba a terminar pero Truman por razones desconocidas y por esa contradicción que tenemos las personas dentro pues decidió echar la bomba atómica ¿vale? porque sus generales Eisenhower MacArthur le recomendaron que no era necesaria que era moralmente reprobable y que no era necesaria esa bomba atómica y él mismo declara en sus diarios que considera la bomba como algo atroz y que puede llevar al exterminio a muchos pueblos y tal y que duda sobre el honor de que sea Estados Unidos el primero en utilizarla pero a la vez la consigue echarla esa contradicción en la que se mueve la historia hacemos no hago lo que yo quiero sino que lo que no quiero el que firmó la bomba el lanzamiento o sea el que tuvo digamos que firmarlo un militar dice que no es que que Truman decidiera tirar la bomba sino que simple y llanamente no se opuso las fuerzas de la historia también van llevando las cosas hacia su dirección y hacia su sentido pero fíjense en dos segundos en 19 metros pasamos de un presidente que hubiera sido más pacifista a un presidente superado por las circunstancias y arrastrado por un belicismo en el momento Estados Unidos llevaba tiempo ya los aliados vamos a ser justos llevaban tiempo bombardeando ciudades ya en un régimen que ahora seguro sería constituido como crímenes a la humanidad seguro porque algo hemos aprendido los bombardeos de Dresde bombardeos de Hamburgo eran bombardeos civiles que se empezaron tímidamente y que acabaron siendo masivos o sea que esta escala belicista a nivel civil tiene un pasado o sea la bomba no sale de la nada sino que realmente es una consecuencia final bombardearon muchísimas ciudades sin tener en cuenta que la gente estaba allí 6 de agosto el bombardero B-29 pilotado por Paul Tibbetts que lo llamó en Olaguey conocido nombre de su madre lanzó la bomba de uranio Little Boy sobre Hiroshima a las 8 y cuarto de la mañana sobre un objetivo fijado en el centro de la ciudad o un puente la bomba a 600 metros estalló produciendo temperaturas de 3000 grados carbonizando todo un área de aproximadamente 2 kilómetros de radio mató a 140.000 personas de ahí a final de año y en el 50 calcularon que eran 200.000 personas las que habían fallecido tres días después Stalin decidió entrar en la guerra del pacífico y había estacionado un millón y medio de soldados en el frente de Manchuria y decidió entrar pero este acontecimiento ha pasado casi desapercibido porque la propaganda de Estados Unidos nos ha hecho pensar que el lanzamiento de la bomba atómica fue el que terminó con la guerra la propaganda la manipulación también así se mueve la historia realmente de hecho el mismo día que los rusos entraron en el frente los americanos tiraron la segunda bomba atómica 40.000 muertos en Nagasaki pero a Japón realmente los bombardeos no le daban un poco lo mismo porque llevaban años años no pero vamos meses o año y medio bombardeándole ciudades 40.000 muertos con una bomba o 40.000 muertos con mil bombas en el fondo a ellos les daba lo mismo aparte el emperador vivía en otra escala que no tenía relación con este tema lo que verdaderamente les hizo asustarse y venirse abajo fue como dijo el primer ministro Suzuki la entrada de los rusos en la guerra destruyó automáticamente toda nuestra esperanza y empezamos a sentir realmente que el emperador Hirohito iba a ser destruido y perderíamos nuestra institución más importante para nosotros deberíamos rendirnos a los americanos lo antes posible para que la capitulación fuese más blanda sin embargo pues la propaganda de un lado nos ha hecho creer que la bomba atómica fue el final de la guerra pero fíjense en nada tenemos todo lo que hemos visto determinismo leyes que van llevando hacia un sitio contradicciones humanas en los gobernantes que hacen que que las cosas no se hagan como tengan que salir pequeños matices decisiones morales mínimas que tienen consecuencias serias es un espectáculo en Hiroshima Truman a bordo de la Augusta iba de un miembro de la tripulación a otro anunciándoles la gran noticia como un pregonero de aldea esto es lo más grande que ha ocurrido en la historia en respuesta a esto la activista y pacifista católica Dorothy Day escribió hemos matado a 318.000 japoneses el señor Truman estaba exultante el presidente Truman hombre verdadero extraño nombre ahora que lo pienso nos referimos a Jesucristo como Dios y hombre verdadero Truman es un hombre verdadero de su tiempo porque estaba exultante Truman cuando le llegaron las noticias estaba en la frágata que ustedes ven en el mar y como ha dicho el texto el archivo estaba exultante era un hombre de su tiempo la dinámica de belicismo en la cual había caído la humanidad en ese momento era tal que una persona podía llegar a tener semejante pensamiento atroz en una situación como esta bueno hasta ahí lo que ocurrió sabemos lo que viene después porque conocemos la historia y nos recuerda mucho a lo que pasó en el exilio detrás del exilio hebreo los judíos llegaron a la conclusión de que deberían restaurar sus corazones y restaurar sus instituciones ante semejante atrocidad cuando pasó el conflicto la humanidad llegó a la conclusión de que debía restaurar sus corazones y nació el pacifismo como nunca ha nacido de hecho hay autores que no viene a cuento pero hay autores que dicen que ahora es cuando menos violencia hay sobre la faz de la tierra con cifras porcentajes de violencia cuando estamos más pacificados aunque parezca increíble ¿de acuerdo? y también restauramos nuestras instituciones que no son perfectas desde luego pero nace la ONU nacen los derechos humanos nacen determinadas cosas que detrás de una gran crisis que tiene su origen en una pequeña negligencia humana ¿no? en un pequeño desliz moral ¿de acuerdo? pues hacen resurgir a la humanidad ¿no? este es un poco el mecanismo de la historia con muchas comillas porque es imposible entenderlo pero en nuestras vidas también ocurre esto muchas de las cosas que nos pasan son fruto de esas micro decisiones que como diría a lo mejor San Agustín si las tomáramos en gracia de Dios tendrían otro sentido pero como somos libres para tomarlas las tomamos como las tomamos ¿no? y así funcionan las cosas como les he comentado al principio si no creemos no subsistiremos y planteamos con Santiago Aparicio y los compañeros que este taller de lectura creyente no solamente fuera una ponencia de pues bueno de nosotros tres ¿no? hacia ustedes más o menos bien elaborada y que nos fuéramos todos a casa contentos y con lo que hemos oído sino que implicará reflexionar un poquito y compartirlo entre nosotros ¿no? entonces he preparado tres preguntas que verán al final del guión tres preguntas sencillas para intentar animar un debate entre nosotros no un debate sino un compartir porque no se trata de rebatir las opiniones de los demás sino desde nuestra óptica sea creyente o no sea creyente simplemente humana desde nuestra óptica podamos bueno pues podamos compartir y comprender y subsistir todos juntos la actual tesitura de nuestro país y de nuestro entorno cultural y económico es de crisis ¿no? de crisis económica y de valores a mí no me interesa verdaderamente el señalar culpables como el entender realmente entre todos como hemos llegado hasta aquí no podemos haber llegado hasta aquí solos ni como responsabilidad únicamente de las instituciones entonces como Israel vamos a intentar reflexionar sobre cuáles son nuestras actitudes personales equivocadas que nos han podido traer hasta aquí cuáles son nuestras instituciones que también han fallado y que nos han introducido en esta situación después intentaremos señalar algunos pequeños granos de mostaza que con el tiempo y con paciencia veamos que puedan llevarnos a salir adelante ¿de acuerdo? y por último compartir qué renovación profunda tenemos que hacer en valores y en instituciones para construir una sociedad realmente más justa que es lo que todos queremos ¿verdad? y protegernos así de las posibles crisis que como nos dicen los economistas las tenemos prometidas por el sistema que vamos a van a venir más crisis pero una cosa es que lleguen y otra cosa es como nosotros nos podamos proteger ante ellas y sobre todo proteger a los menos capacitados entonces siguiendo el patrón que el otro día también introdujo María Jesús y que nos fue muy bien vamos a darles 10 minutos para que con el de al lado con el grupito que tengan más cerca o con el que consideren oportuno comenten un poquito estas preguntas y luego si quieren las compartimos ¿de acuerdo? únicamente bueno pues lo que les venga lo que les venga un poquito rápido tampoco pasaremos un micrófono en el que le apetezca de forma distendida y tranquilamente sin necesidad de rebatir ni nada parecido compartimos que seguro que que lo que ustedes tengan que decirse nos interesa a todos mucho vamos a dar un tiempo pues pero fue la entrada de los rusos por la entrada de los rusos porque la tenían que los tenían ahí y sabía que tenían un millón de soldados en la provincia y sabían quién de muerto que entraran un millón de soldados y sabían que los soldados que eran tan churia que era toda la colonia que tenían más productiva se la arrasaron el día 9 de agosto tiraron la dragón pues para nosotros se ha quedado para la historia que tiraron la dragón y que se tiraron pero 700.000 muertos en ese siglo o 700.000 muertos en el frente ruso 700.000 muertos, seguidos o prisioneros o sea perdieron a ver porque estaba en eso estaba en una dinámica de felicitísimo vamos a ver y también sería para el tema ruso es decir vamos a decirles a los rusos también yo no sé lo imagino pero hay una película que me gusta mucho que es los juicios un elenco y claro las historias sí esto es por Lancaster ¿no? por Lancaster es el juez es el juez el juez es el juez pero no conmigo no conmigo no conmigo sí y además aquí tienes mi correo escribime ah vale ya se tomas en contacto y me gustas alguna te las dejo directamente cosas que tenga yo que las dejo y te las compartan las comparte por ahí sí porque de filosofía es opción sí porque sí un cuartico de la tenida ¿no? si habla un poco vale yo me lo dejaré de nuevo bien les veo hablando animadamente pero tenemos un problema de tiempo entonces he querido reservar el último cuarto de hora por lo menos para el compartir que seguro va a ser lo más bonito de lo que hagamos hoy habíamos introducido el tema hablando también de que estábamos en la posmodernidad que más allá de que sea compatible con nosotros o sea incompatible lo que está claro es que después de semejante colapso como fue la segunda guerra mundial es normal que la humanidad recele de lo que del pensamiento que le había llevado hasta ahí ¿no? es una consecuencia totalmente normal pero indudablemente la posmodernidad va a pasar el manto postmoderno que lo cubre todo de caos y de irracionalidad en el sentido de dispersión de todo el sentido de negación del sentido de todo esto va a pasar entonces la iglesia la iglesia todos nosotros hemos de estar preparados para el gigantesco gigantesco reto que se nos viene encima que es el de dar nuevamente respuesta a las preguntas que nos van a hacer y dar razón de nuestra esperanza como dice la primera carta de Pedro y es que nos va a llegar porque no se puede vivir de esa manera con lo cual más tarde o más temprano nuestros sobrinos nuestros hermanos nuestros vecinos nuestros seres queridos nuestras novias nuestros maridos nos van a preguntar de alguna manera porque hay sed hay sed de esperanza y de sentido ¿no? en nuestra sociedad así que está bien que reflexionemos sobre la crisis y sobre las cosas de valores que tenemos bien ¿quién se atreve? ¿quién comienza? contándonos qué actitudes de las personas y de las instituciones nos han traído hasta aquí ¿quién puede señalarles alguna alguna actitud? perdone muy breve pero quería que me aclarase porque no sé si lo he entendido bien sobre la parusia sobre la parusia me ha dado a entender como que teníamos que prescindir de eso no, no, no al revés al revés que el hecho de que no nos hayan enseñado a entender el antiguo el apocalipsis perdón el apocalipsis a mí no me gusta bien es un libro difícil es un libro difícil pero las promesas las promesas de la escatología cristiana están ahí y nosotros hemos de vivir con ellas porque son nuestra identidad entonces no solo no debemos prescindir de la parusia sino que rezar por ella todos los días y vivirla y vivirla en la eucaristía del día a día como nos enseña Benedicto XVI eso me ha parecido pero que no lo había escuchado bien y digo quiero que me lo aclare ya que tiene usted el micrófono en esta situación que tenemos ahora en España y en Europa de crisis económica profunda ¿qué cree usted que ha fallado? en las personas y en las instituciones ambas cosas ambas cosas ¿pero en qué sentido? me puede pues el que tiene mucho, mucho el que tiene mucho, mucho, mucho tiene mucho, mucho, mucho y el que no pues está viviendo en la calle entonces si lo decimos a nivel político o a nivel social pues yo creo que las dos cosas tienen relación las dos cosas las dos cosas es mi forma de pensar no es ninguna cosa solo es un poco de sentido común porque yo lo veo por mi casa si yo gasto más de lo que tengo pues las cosas no pueden ir bien entonces y si se lo quito al otro que no es mío y es del otro como es la corrupción y las cosas pues ahora seguramente no habría tanto paro ni tanta cosa si devolvieran el dinero a los corruptos muy bien perdone no al revés muchas gracias no perdonad nada que me meta en política aquí a ver preguntas que ante la actual crisis económica y de valores que vivimos que actitudes en las personas y en las instituciones han contribuido a esta situación bueno pues hemos llegado a la pequeña conclusión dentro del poco tiempo que tenemos de que esto ha sido motivado motivado por habla un poquito más alto perdona esto ha sido motivado por por como como nos movemos en una libertad mal entendida a su libre albedrío sin valorar donde está el verdadero bien y el verdadero mal hasta ahí muy bien ¿alguien ha identificado más valores fallidos en las personas en las instituciones? ¿sí? ¿usted? de la primera pregunta sí lo de las actitudes de las personas de las instituciones yo pienso que hemos modernizado la torre de Babel hemos querido construir una torre diciendo vamos a llegar hasta el cielo nosotros somos los chulos y además hemos cogido de trabajadores a todos esos pueblos donde les estamos sacando las materias primas y hemos hecho la torre ya tan alta que se nos ha caído encima yo pienso que tienen culpa las personas y las instituciones que son las que sirven a las personas y que va a ser muy difícil encontrar ahí un resquicio porque incluso los políticos están subordinados a las grandes empresas y todas esas cosas sobre todo pues todo lo que está cayendo por aquí de España pero sobre todo es el orgullo y la soberbia de ser más de que Dios yo pienso que por ahí va la cosa muy bien muchas gracias la hermana del fondo yo no sé porque estuve muchos años fuera en África por ahí pero de España no sé muy bien pero yo creo que en general que el hombre moderno las actitudes esas que se le ha dado mucha confianza demasiada confianza a la razón exclusivamente y también ignorancia hay mucha ignorancia de la verdadera fe creo hasta ver los chicos y dicen soy ateo a los 15 años a lo mejor por la calle a lo mejor han hecho la primera comunión seguro ni saben lo que dicen creo y aparte de la ambición de poder que se ocurre siempre pero también yo no digo la tecnología usted lo ha dicho Ángelo del cientifismo demasiada confianza en la ciencia la técnica el dinero todo eso creo pero no sé muy bien vamos a como el tiempo apremia un poco seguimos un poquito adelante porque creo que además en esto estamos todos bastante de acuerdo ¿verdad? Benedito XVI tuvo unas palabras al comienzo de la crisis que no han tenido demasiado eco pero fueron certeras como prácticamente casi siempre en sus lecturas que señalaba la ambición como el origen de todo este problema la ambición de las personas y la ambición de las instituciones que bonito es comprarte una camiseta a 3 euros de moda sin pararte a pensar quién la ha producido cómo se ha hecho eso es una cuestión de ambición en la que ninguno podemos levantar la mano ven ustedes porque el evangelio es buena nueva no vamos a ponernos aquí a agobiarnos que somos creyentes nosotros somos personas esperanzadas y positivas siempre ante todo esperanza ven ustedes algunos pequeños granos de mostaza en nuestra sociedad que con el tiempo puedan llevarnos a salir adelante y qué cambios deberíamos introducir en nuestra sociedad para salir de esto ¿qué opinan? austeridad bien efectivamente yo estoy contigo también y con Benedicto XVI en que en realidad aunque han pasado 3.000 años desde la creación del mundo desde la lectura del Génesis vamos y tal pues en realidad los pecados en el fondo siguen siendo los mismos es la ambición es el mamón de la Biblia y el engreimiento o la soberbia del hombre pero efectivamente junto a esto hay también esos pequeños granos de mostaza la prueba más fehaciente la tenemos en el Papa Francisco en este aire que quiere que entre otra vez en la iglesia y en la sociedad igual que fue en su día también hace 50 años el concilio Vaticano II y bueno no solamente desde el mundo creyente la proliferación de ONGs de organismos que quieren luchar por el cuidado de la tierra de la preservación de las especies las personas las ONGs que hay cuidando enfermos ONGs que hay como médicos mundi o médicos sin fronteras y tal todo esto que está proliferando pues yo creo que de alguna manera es esperanzador supone un grano de mostaza que nos hace conservar la esperanza o albergar la esperanza de que esto cambie y cambie a ser posible a mejor yo pienso que hay muchos pequeños granos de mostaza en tanta gente buena que va sembrando la el bien por todo solamente que hemos de cambiar la mirada y comenzando por las instituciones quien tenga poder los preparados para cambiar un poco este sistema informativo que tenemos yo diría gracias a Dios que existe internet es verdad que puede hacer cosas malas todos pero también puede difundir mucho bien porque lo que nos dan en general en España vale poquísimo por ejemplo no pensamos como creyentes cristianos en esos 25 mártires que ayer tuvimos coptos de la iglesia copta que es la iglesia más antigua o de las más antiguas todos lo sabemos y con qué serenidad han muerto porque en sus caras la verdad hay que verlo y son mártires todo eso son granos de mostaza entonces pienso que lo peor lo peor lo que aborta todo es la falta de esperanza y el egoísmo que se nos va metiendo para no acordarnos de los demás porque cuando sales ves gente maravillosa de verdad creyente y a lo mejor las más sencillas yo ahora diciendo a los teólogos cuando los teólogos os molestaréis perdón por la expresión en recoger la teología del pueblo de Dios de las pequeñas gentes que también es necesaria no sólo la de los textos y los libros que no tengo nada contra ello y es necesario pero vamos es que si no creéis no comprenderéis por eso no comprendemos claro porque no creemos porque no creemos Dios es el dueño de la historia creemos eso y la humanidad ha padecido en tantos millones de años ha padecido tantísimas plagas desastres y ahora mismo entonces está lleno de granos de mostaza el mundo no lo vemos porque no creemos pues sí no puedo más que suscribir lo que dice de los teólogos que nunca estaremos lo suficientemente de rodillas totalmente de acuerdo con los anteriores lo único que yo añadiría respecto a la tercera cuestión es que claro si si dejamos de pensar en el bolsillo personal y nos centramos en un humanismo pero global es decir abriendo las puertas al amor y a la búsqueda del bien común entonces ese puede ser el motor que empiece a mover la sociedad para bien porque hasta ahora el individualismo el enriquecimiento el hacer las cosas mal como decía Pablo queriéndolas hacer bien el dejarme llevar porque es muy fácil y entonces todos como ganado nos dejamos llevar es más fácil dejarme llevar que ponerme a pensar y entonces a veces hay que pararse y ponerse a pensar muy bien pues lamentablemente perdón el último sí estamos en hora podemos hacerlo bueno nosotros hablando como grano de mostaza súper importante vemos la educación a nuestros hijos pero una educación no una normal porque yo bueno esto es una cosa una opinión nuestra yo cuando dimos a pareja yo que mi hijo que sea una buena persona pues hijo yo no creo que mi hijo quiero que sea una buena persona yo creo que los políticos de hoy en día hay sindicatos yo creo que les han educado como buenas personas pero valores profundos para que sepan luchar con lo que les viene de alrededor no los tienen y bueno yo hablo ya de valores cristianos entonces yo mis hijos no quiero que sean buenas personas sino que tengan los valores unas raíces profundas por supuesto los padres darle ejemplo si a mi hijo le digo que ya vale de ir los viernes que son muchos a cenar que el consumo que tal cual bueno pues tendría que dar ejemplo porque si luego los padres nos vamos cada dos por tres pues entonces darle ese ejemplo y nuestros hijos tengo claro que son los futuros barrenderos políticos alcaldes o sea que es que los tenemos que educar con un contracorriente y al que lo hizo todo bien lo crucificaron bueno pues lo que nos toque muy bien muy bien la educación desde luego la educación es una llave es una llave de cambio sí bueno pues muchas gracias Enrique muchas gracias a ti y a todos los que habéis participado en elaborar en llevar el trabajo para sacar estos ciclos hacia adelante a Santiago Paricio que bueno yo estoy en representación suya porque hoy no ha podido venir si no hubiera estado él y únicamente recordar que el lunes que viene seguimos con el ciclo de pensamiento cristiano Isaías el profeta poeta con Maripaz Diez y el día 27 viernes recuperamos la conferencia y recuperamos también al ponente que ya está mejor de salud gracias a Dios que será bueno pues el día 27 viernes a las 7 y media muchas gracias a todos por asistir